Y desde la Fundación Luz de Esperanza, Rita y Elisa nos cuentan su testimonio para que a través de la comunicación y del enojo podamos sacar algo constructivo, a través de la intuición y por supuesto también de un diálogo más fluido con nuestra familia. Y ahora con Elsa y con Rita, ¿vieron que me acordé el nombre? Bueno, seguimos aquí en la Fundación Luz de Esperanza y la verdad que nosotros felices encontramos con todas estas caras sonrientes y bueno, y ojalá más gente se vaya sumando. Pero Rita, vos tenés algo para contarnos también, ¿qué se hace aquí dentro de la Fundación Luz de Esperanza? Sí, bueno, yo asisto a un taller que se llama Control del Enojo y la Ira. Vendría a ser para poder tener una comunicación saludable con el resto de las personas, tanto con la familia como con quienes nos rodean. Bueno, a mí el taller me sirvió porque en mi hogar era todo un caos, somos cinco los que convivimos. Y mis hijos, ellos se creían que ellos nos mandaban al papá y a la mamá, ellos dirigían a todo el mundo ellos. Y bueno, yo a medida que vine a los talleres fui aprendiendo a que no, a que yo tenía derecho y tenía que poner límites, tanto yo como el tema de los límites. Sí, bueno, y a medida que fui tomando los cursos, la clase aprendí que yo tenía que sentarme a dialogar primero con mi marido. Entonces, cuando nos sentamos los dos y decidimos tener una comunicación saludable ambos, ahí nos pusimos de acuerdo ambos a poner límites. Ahora, la única que asistió al taller de entrada fuiste vos. Hoy por hoy tu familia también se incorporó de alguna manera. Mi marido va a empezar la semana que viene. Entonces, ¿por qué? Porque él vio que esto sirvió para las familias. Es algo muy, muy bueno, porque yo hoy en día mis hijos tienen límites. Y aquí dentro de la Fundación Elsa también hay otro taller que de alguna manera Rita nombró, que es el de comunicación. Por ejemplo, yo asistí a este taller de comunicación por ese problema, ¿no? Por la falta de comunicación en la familia. En realidad, el no poder hacer que los demás me escuchen, ¿no? Produce en mi vida, produjo y esto le debe pasar hoy en día a muchos en la sociedad porque debido a que el hombre y la mujer trabajan, no hay mucha comunicación entre los hijos, los padres, ¿no? Y eso se va desgastando y es como que va quedando. Entonces, cada uno empieza a vivir individualmente. Y era como que había un vacío en mi vida, en mi corazón, que cada dos por tres me traía una tristeza profunda y que no entendía de dónde venía, ¿no? La persona que no es oída, en realidad, empieza a experimentar una sensación de fracaso, de angustia, de tristeza. ¿Por qué? Porque no puede ser escuchada, ¿no? Y otra cosa, lo que yo pude aprender en este taller es que todos tenemos derecho a ser oídos. Más allá, ¿no? Es decir, bueno, si me enojo, que el enojo pueda justificarlo, ¿no? Pero a su vez, que ese enojo no llegue al otro día, sino que sea en ese día yo lo pueda resolver. Es como decir, es romper un límite donde vos decís, debo ser escuchada. ¿Por qué? Porque cuando vos sos escuchada, lo que hace es que vos podés expresar todo lo que tenés dentro. Los únicos que permitimos que nos pasen cosas somos nosotros, ¿o no? Bueno, Rita, Elsa, muchísimas gracias por su testimonio. Y bueno, bienvenida a nuestro programa. Y bueno, muchas gracias por habernos recibido aquí en la Fundación Luz de Esperanza. Muchas gracias. Gracias.